y continuamos con su programa de opinión sin tanta parla aquí a través del canal cnc con el doctor fabio castellano que aspira a ser el alcalde de los castellanos fabio tema de salud como hacemos para que la gente se sienta satisfecha en la atención de salud la gente se queda yo creo que y lo he dicho muchas veces la gente dirá que soy repetitivo en lo mismo no puede ser que el primer médico que no veas el celador del cap y él es el que recomienda hasta ya hasta formulan los celadores como hacemos para que atiendan a la gente dignificar la salud dignificar la salud nuestros cartagineros y cartagreras no tienen porque están mendigando una atención que por demás el estado tiene que reconocerlo el régimen subsidiado tiene que ser efectivo y eficiente pero para garantizar que ese régimen subsidiado sea efectivo y eficiente hay que ejercer control y vigilancia y es que lo que pasa es que la secretaría de salud parecen ser más aliados de la gps más pendiente en la contratación con la gps con los medicamentos con la batización con la con las propuestas de preventivas que controlar y vigilar y poner en cintura estos señores nosotros cuando tuvimos en la personería sí que hicimos así metimos tutela denuncia acabamos con el paseo de la muerte en cartagena esta persona que le está hablando fue los que se trazó como tarea pelear para reapertura del hospital universitario hoy no podemos permitir que el hospital universitario se cierre porque se seguirían muriendo nuestra gente pero tenemos crear una secretaría de salud que haga control y vigilancia para evitar lo que estás diciendo pero hay que acabar también los 60.000 vinculados mire 60.000 vinculados personas que no se encuentran en el régimen subsidiado si son de estratos 1 y 2 tienen que estar en el régimen subsidiado eso demuestra la poca capacidad de absorción y de ampliación de la cobertura y además de eso enfermedades como la tuberculosis chucho en pleno siglo 21 la tuberculosis en cartagena eso demuestra el nivel de pobreza 67 por ciento de las muertes de niños de menos de cinco años se pudo evitar tiene que darles pena pena y tenía que haber generado la renuncia de todos yo por eso le he dicho yo aquí hay unos políticos serios esos políticos serios que llevan 12 años administrando la ciudad tienen que renunciar porque como se vieron a dar cuenta ahora de que se están muriendo los niños después de 12 años de estar en él en el consejo ejemplo ocho años uno no señor no señor a cartageneros no hay que mentirle si fueron parte de la crisis no pueden ser nunca salida la crisis y nosotros reestructuraremos la red hospitalaria vamos a implementar un mecanismo que permita la actuación del sistema de referencia y contrarreferencia para que no suceda eso para que no la gente no esté a andar en los en las puestas de los cap rogando para que los atiendan tendremos personas permanentemente de la secretaría de salud ejerciendo control y vigilancia llamada inmediatamente hay una línea de atención señores háganme favor estoy en tal parte no me atienden mandaremos un inspector y toca iniciar la sanción es la sanción para que pueda funcionar y lo que obviamente resolver los temas financieros para ampliar a los 60 mil vinculados vincularlos al sistema un tema que estos días lo vi que estaba luchando que el tema de servicios públicos que por un lado tenemos agua de cartagena y por otro tenemos electro costa no tengo que decir ajá y qué hacemos con esa gente imagínese usted imagínese ustedes que tenemos todos los problemas con la empresa de servicios públicos y nadie se atreva a pararle macho a la empresa de servicios públicos por una sencilla razón incapacidad administrativa crearemos la unidad especial de servicios públicos que tenga facultades de poner en cintura a estos señores pero tampoco vamos a permitir como lo está intentando hacer el alcalde de inicio vélez por la puerta de la prórroga del contrato alumbrado público mire si ese contrato se prorroga además que estos señores van a ganar en extremacía lo que ellos pensaron en ganar casi 145 mil millones de pesos mucho más si no se prorroga los cartaneros vamos a perder la posibilidad de rebajar las tarifas de alumbrado público en 25 por ciento lo dijo el interventor no lo dijo pablo castellano entonces no a prórroga automática aguas de cartagena aguas de cartagena tiene que continuar en la expansión para agua y alcantarillado para mejorar condiciones de vida y productividad pero agua de cartagena ya tienen que ser los cartageneros no como empresa pública como empresa sociedad de economía mixta pero de los cartageneros cuál fue la razón para que los señores españoles se ganaran 45 mil millones de pesos por la prórroga anticipada a los 13 años eso es buen gobierno no ahí hay un gran negociado y tiene que ser un negociado porque si tú con cuatro mil millones de pesos que han metido te ganas 45 mil millones pesos más a 13 años es un gran negociado ya no estoy diciendo que haya sido otra cosa pero es un gran negociado mejor que ganarse el baloto el electrocosta que hacemos con ella el electrocosta hay que meterlo en cintura y yo le he dicho a las personas vea el estado ha mostrado su incapacidad ante electrocosta no vale que los alcaldes se amarren que hagan huelga de hambre porque inclusive se morirán los alcaldes haciendo huelga de hambre hay que meterlos en cintura y la única forma para meterlo de cintura es hay una violación sistemática de los derechos fundamentales si la administración de justicia local no quiere funcionar vamos a acudir a las instancias internacionales a que la corte interamericana sancione al estado colombiano por ser incapaz de garantizar que se cumplan los derechos fundamentales de los colombianos especialmente de la gente del caribe en el abuso de la posición dominante electrocosta usted puede creer que después de esa protesta de los alcaldes el gobierno respondió fue incrementando en 48 por ciento de las tarifas hombre eso es lo que genera es ir a rabia están jugando con la rabia del pueblo cartanero yo le digo los cartaneros y a los hombres del caribe las mujeres del caribe no calma no hay no violencia actuemos legalmente en mi gobierno crearemos la unidad de servicios públicos y los vamos a poner cintura los vamos a llevar todos los días ante la superintendencia de servicios públicos para ver si esa superintendencia actúa y como no va a actuar hay que acudir a las instancias internacionales para sancionar al estado pero ya hay que pensar ya en que esos señores tienen que irse tienen que irse el país no más eléctrica aribe no más eléctrica aribe no más electrocosta tema fundamental que creo yo que va a solucionar muchas cosas cultura y deportes cultura hay que defender el patrimonio cultural el material y el inmaterial mire no puede ser que bajo la expensa de la defensa del patrimonio cultural hoy según lo que leí ayer del consejo el señor alcalde parece que ya le dio visto bueno al tema del pen le expliqué a los concejales porque el pen no puede aprobarse porque es ilegal es inconveniente parece ser que dionisio le hizo caso omiso a eso y a la petición de los concejales hoy mismo estoy nuevamente requiriéndolo para que diga si es verdad que ya lo mandó para el ministerio de cultura o no y si no actuaremos inmediatamente en defensa judicial para frenar ese adefesio ese bypass a la norma porque el pen metiendo la base naval como ésta no resuelve nada además el pen es una caja de pandora hay una cantidad de cositas escondidas ahí que no entiende que hacen ahí una cantidad de bienes que sacaron de la tipología de bienes de protección hay una cantidad de cosas entonces defensa del patrimonio cultural pero defensa también del patrimonio inmaterial hay que proteger la champeta hay que proteger nuestras festividades novembrinas hay que revitalizarla son escenarios para el reencuentro no pueden ser escenarios para la tiradera de piedra para solamente la mamadera de ron tranquila mamadera ron no tienen que ser mecanismos para crear la cultura entonces fortaleceremos el instituto de patrimonio y cultura crearemos una dependencia pública dentro del instituto que se encargue de diseñar la política pública del tema las festividades crearemos la entidad entidad al interior del ipcc que administra y controle los bienes de patrimonio cultural de interés nacional e interés local pero hay que meterle recursos miraremos los la fuente de recursos y seremos efectivos el ipcc no puede seguir siendo simplemente una entidad para repartir con parcita y cosas no igualmente el el idr el instituto desde la que soy deporte no puede el líder no puede por ningún lado simplemente ser un ente burocrático para repartir gorritas y camisetas de acuerdo a los intereses de los políticos que dicen porque así es allá saben los amigos que están allá yo los aprecio mucho pero saben que allá de reparten es de acuerdo a que le dicen reparte este uniforme reparte tu uniforme el deporte para crear mente sana en cuerpo sano hoy tiene el 5% del presupuesto vamos a llevarlo al 10% pero para eso tenemos que ser una reestructuración de nuestras finanzas públicas vamos a invertir en los escenarios para que no se dañen pero al mismo tiempo los padres de familia chucho no pueden estar mi hermano mendigando mendigando cada vez que hay un evento nacional para que les den una migaja para que pueda ir nuestro deportista como queremos nosotros tener deportistas de alta competencia si ni siquiera los ayudamos con un transporte entonces hay que reformular eso y al líder llegarán personas que sepan realmente deporte probados propongo la designación del director de líder colectivamente todos los periodistas deportivos me comprometo en notaría periodistas deportivos juntas administradores dedicadas al deporte verdurías deportivas propongan nombre y elíjanlo ahí y yo lo acepto ahí coge ahí les doy el reto ese es el reto que estoy planteando también a la gente del deporte fallo y bombamos un corte comercial y cuando regresemos vamos a esa parte de cita política y personal del doctor fabio castellano quien aspira a ser alcalde de cartagena regresamos sin tanta parte